Ahora estamos acá en un nuevo video de Minecraft Esta es la evolución del otro mundo Cubrí todo de Bedrock En el tiempo que estuve inactivo Y estuve construyendo esta mansión Hoy vamos a hacer un poco de la mansión igual Ya si esta bien Ahora vamos a colocar esto acá Para que vean la impresión que estamos protegidas Está bien Si notan un ruido más es que tengo nuevo teclado y nuevo mouse No tengo lo que quitado No se Para el momento voy a plantar unos árboles De estos Para que quede bien Ahora lo mato Acá Listo Así queda bien Estamos en desierto creo Estoy en desierto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Listo Bueno, el video ya se va acabando Así que Hasta luego Y hasta un próximo video Chau